Uno sabe lo que yo hice, pastor, no importa. Romano 5.20, anote, no hace falta que busquen, dice, más cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? Sobreabundó un Dios que se inclina a tu favor. Una ramera en esa época era lo más bajo. Pero Dios le perdonó el amor. Ella ya sabía que iba a morir y iba a morir en pecado, o sea, se vea el infierno. O sea, no solamente llevó una vida totalmente indigna, sino que aparte de eso, no va a tener tiempo de arrepentirse. Aparte de eso, va a morir en manos de los que mandan al cielo o al infierno a la gente, que eran los fariseos escribas, si o si se iba al infierno. Fue humillada de despedida, lo último se va a quedar en la retina, si es que tenía hijos, es que su mamá fue arrastrada por toda la ciudad como lo que era una prostituta, y después muerta en un lugar por los fariseos y escribas que eran los jueces de la época. Pero ese día, esa mujer estaba con mucha suerte. Le llevaron al juez justo, al Dios de oportunidades. Ese día, los fariseos y escribas se equivocaron. Un día, te trajeron a vos ante el juez justo. Esperando que te mate, o no encontrar nuevamente perdón, Él hizo todo lo contrario. Él te perdonó, Él te amó, te dignificó, te usó. Ese es Dios.